sobre cuestiones políticos electorales. No sé para qué lo traemos, porque ya dijimos todo. Ya dijimos todo y aparte es mucho más importante lo que diga él, que no se va más o menos. Vamos a hablar de política y cuestiones electorales con Adolfo Garcés. ¿Por qué? Porque ya en algunos partidos políticos se han lanzado de alguna forma, o por lo menos la intención de que haya candidatos presidenciales. Entonces, lo primero que te vamos a preguntar es, ¿ya alargó la campaña? ¿Ya estamos en medio de la campaña electoral hacia 2024? Si esto te parece poco, esperá el año que viene. Sí, claro. Ni hablar. Sí, sí, sí. Hay mucho movimiento en todos los partidos, ¿no? Muchas preguntas. Bueno. Se vienen los asados de enero, los clásicos asados de enero, donde se cocinan muchas cosas. En fin. Antes que nada, buenos días, Che. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Estábamos conversando y algo llegaste a agarrar a propósito de la noticia de que hoy Astori presentaría o presenta su renuncia a través de una carta en el Senado. ¿Qué simboliza este momento? No es un día nada menor. No es menor que Daniel Astori renuncie al Senado. Senador desde 1990, ¿no? Es reconocido como uno de los economistas más influyentes en sus pares, por sus pares, ¿no? Muy influyente, dos veces decano. Tenía 32, 33 años cuando fue electo por primera vez decano de las facultades de Ciencias Económicas, ¿no? El decano hippie le llegaban a decir, ¿no? Puede ser, sí. Tenía ideas completamente distintas a las que tú tienes hoy y a las que tienes desde hace años también, ¿no? Sí. ¿Aquel decano era contra el pago de la deuda externa? Sí. Era un radical de izquierda, ¿no? Era un radical de izquierda, desde luego. Dejame decir que... ¿Quién no cambia ideas, no? Por supuesto. Dejame mencionar a Rodó, a José Enrique Rodó, que le dedicó un libro entero que se llama Motivos de Proteo, a cómo vamos cambiando a lo largo de la vida. Entonces, ah, me dan ganas de decir, bienvenido a los que cambian, ¿no? No quiero hablar de mi vida, que no tiene nada que ver. Pero sí, cambió mucho de ideas. Eso le valió, por un lado, un gran prestigio en una parte del país y grandes resistencias dentro de su propia fuerza política. Astori fue un economista muy influyente y un político muy influyente. Y el Frente Amplio tendría que hacerle un monumento. Un monumento, porque... Por las razones que esgrimían. Por lo que decían ustedes, ¿no? Fue muy importante para que el Frente Amplio pudiera ganar con mayoría absoluta en las cámaras, tres elecciones. Y fue muy importante como gobernante, ¿no? Fue la, no sé, algo así como garantía de responsabilidad en lo que otra persona muy influyente en el mundo económico, en el mundo político, Ricardo Pascale, del Partido Colorado, llama el primer piso. Las cuentas en orden, que el capitalismo funcione básicamente bien. Que es básico. Permita seme la redundancia, ¿no? Es fundamental que la macroeconomía esté funcionando y Astori fue clave en ese sentido. Así que dejame mandarle un saludo. La salud le está complicando desde hace un tiempo, ¿no? La vida cotidiana, dejame mandarle un saludo y me respeto. ¿Necesita el Frente Amplio una figura hacia la afuera, que sea mediadora, que sea articuladora, como Vázquez entendió que lo necesitaba a su momento? ¿O el escenario y la coyuntura actual lo pueden liberar de ese rol? Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que el Frente Amplio, desde que Astori perdió un poco de protagonismo, está escorado a la izquierda. Y, bueno, de hecho, casualmente hace un par de semanas atrás escribí sobre eso, sobre la importancia de que fuerza renovadora para el propio Frente Amplio, fuerza renovadora y el senador Vergara, su figura más visible, jueguen el rol de Astori. Es difícil. Es difícil ponerse la ropa de Astori porque Astori la pasó mal. Claro. Es difícil. Ahora la pasó mal y le hizo bien al Frente y al país. Hay que estar dispuesto a pasarla mal y hay que estar dispuesto también a perder internas en un Frente que está más escorado hacia el otro lado. Es un dilema. Es así, ¿no? Es decir, Astori no... ¿Vergara está dispuesta a esas dos cosas? Claro, no lo sé. No, ¿y es Vergara? Yo creo que la figura más notoria de ese mundo es Mario Vergara. Claro que aparece un Richard Reed que no es economista, pero Richard Reed tiene notoriamente desde hace años postura que no se acerca mucho a la del Frente Amplista Mediano, ¿no? Al Frente Amplista Común y Siluestre. Richard Reed no tiene problema en confrontar con cuestiones que tienen que ver con movimientos sindicales o con temas educativos. En varios asuntos Richard Reed tiene un perfil muy alto. La gente de Fuerza Renovadora se puede llevar una sorpresa con Richard Reed, ¿no? En el sentido de que Richard Reed puede jugar, acaso, el papel que en otros momentos jugaba Astori. Acaso. El propio Mario Vergara decía hace unos días, creo que en un encuentro del sector, nosotros no venimos o no queremos ser únicamente el equipo económico del gobierno. De alguna forma, desmarcando sedes del rol que terminó jugando el Astorismo en los años de gobierno. Fuerza Renovadora tiene un ojo puesto en la interna del Frente y tiene aspiraciones de competir. Y entonces, en ese sentido, está obligado a acercarse a los Frente Amplistas Comunes y Siluestres, que en general son personas que están bastante enojadas con el gobierno. Eso me lleva a mi tema de cuestionar el sistema que tenemos. Y el otro ojo puesto en jugar el papel de Astori, ser fuerza de entrada, dialogar con el centro. Y entonces, todo el tiempo, uno lo ve a Mario Vergara tratando de mover esas perillas. Ahí hay dos puntos, ¿no? Por un lado, el de jugar con el centro, las señales del electorado. Y por otro lado, la consistencia del capital de economistas, ¿no? Para jugar en un eventual gobierno. Vos estuviste trabajando sobre eso desde hace años. Gracias, gracias por pasar el aviso. Este libro, escrito junto a Javier Rodríguez Weber, en realidad son una serie de artículos. Ustedes hacen la coordinación y escriben también algunos capítulos. Y entrevistas, en realidad. Entrevistas a notables economistas de Uruguay. ¿Cuáles están todos los economistas, no? Realmente, digo todos, no. No, pero cuando uno piensa, a ver si está fulano, que para mí es una referencia, está. Es decir, yo agarré el libro y dije, bueno, a ver si están... Me puse una lista de cinco o seis grandes economistas que me interesaría leer una entrevista en profundidad. Y están todos ahí, ¿no? La pregunta sobre la que iba es, si el Frente Amplio sin Astori, igual no tiene, en definitiva, un capital de economistas integrados a la fuerza política, que puedan dar esa misma señal de tranquilidad, acá no se va a venir a hacer cualquier cosa, como fue la señal que, en su momento, significó Astori en el 2005. El Frente Amplio los tiene. Muchos de ellos están muy cerca de Mario Vergara. Mario Vergara es uno de ellos. El asunto es qué posiciones públicas asumen. Yo creo que este año, yo qué sé, este año y el año que viene, ¿no? Son años muy importantes en el sentido. ¿Qué posición asumen frente a temas muy, muy importantes, no? De los que, además, la propia izquierda ha venido hablando. ¿Qué posición asumen frente a la reforma de la seguridad social? ¿Qué posición asumen frente a la reforma educativa? El ejercicio contrafáctico no tiene sentido, pero yo me lo pregunto. ¿Qué posición hubiera asumido Astori hace, no sé, 15 años atrás frente a temas así, no? Es que yo creo que el problema no es académico, es decir, porque los ministros de Economía o el staff de economistas que hay en Argentina, es notable también. Es decir, no es por falta de economistas importantes académicamente. Exacto. Son decisiones políticas. Son decisiones políticas. Entonces, la garantía tiene que ser, está bien, que sepa, pero sobre todo política, cómo se para entre temas claves de la vida republicana y del manejo de la economía. Me parece a mí. Sí, sí, claro, en esa interacción entre economistas y políticos, técnicos y políticos. La política siempre está primero, por suerte en este país, es una de las conclusiones de las entrevistas con estos economistas. Son 20, hay muchísimos más muy interesantes, pero la principal conclusión es que incluso para nosotros los universitarios o los cientistas sociales, que podríamos estar tentados de elogiar la tecnocracia, incluso para los economistas que podrían, como en otros lados, pretender ser los que mandan, en Uruguay los cientistas sociales, los científicos en general, ahora pienso en Rafael Rady, los universitarios, admiten, admitimos que los que tienen que mandar son los ciudadanos por medio de sus partidos. La política decide, en todo caso, el mundo intelectual, el mundo universitario, el mundo científico, asesora. Igual, de todas formas, me quedo pensando en esto de la política y la economía, pensando en un posible futuro ministro de Economía de la izquierda, y una persona que es imposible no pensar en Astori como esa garantía que existía de estabilidad, de seguridad ante distintas decisiones. ¿Existe hoy una persona que pueda tomar ese rol con un peso importante? Sí, sí, sí. A ver, quizás como Astori no. ¿De la dimensión de Astori? No. No, pero economistas súper preparados, muy competentes, muy responsables, muy bien formados, de izquierda, cercanos al Frente Amplio, alineados con el Frente Amplio, dispuestos a trabajar por el Frente Amplio, hay una lista muy larga, no la voy a hacer ahora. Otro día la hacemos. No, a mí me interesa saber si en este nuevo mapa del Frente Amplio, en el cual no está Astori, si los reclamos históricos de la izquierda, que Astori frenó, no a la Zafab, grabar el capital, aumentar el aporte patronal, que son todos puntos que están en la agenda actual, podrían llegar a implementarse en el próximo gobierno del Frente Amplio. En un eventual. En el próximo, tarde o temprano llegará, no sé cuándo. Todavía falta tanto. En general la política uruguaya tiene eso de, bueno, de la competencia centripeta, por ahora lo sigue teniendo, para ganar se modera, la llamada coalición multicolor o coalición republicana se fue moderando para ganar la elección, la calle POU se fue moderando para ganar la elección. Del mismo modo, el Frente Amplio, para ser gobierno en el 2004, se fue moderando. Y si quiere volver a ser gobierno, tendrá que moderar también su discurso y tendrá que ser cuidadoso en sus propuestas programáticas. O sea, sería poco estratégico abrazarse estos reclamos históricos. Sí, por eso hay que ver qué pasa, porque el tema de seguridad social es un tema muy importante. El primero que lo planteó fue Danilo Astori, siendo ministro. Impostergable, decía. ¿No? Entonces, cómo se para... Yo hace un ratito hablaba de fuerza renovadora, muy importante. Pero cómo se para todo el Frente Amplio frente a esto, es un tema realmente muy importante que no va a decir mucho sobre el Frente Amplio del futuro. Crucemos de vereda para dejar un poco de hablar del Frente Amplio. La invitación era para ver, bueno, cómo se empieza a visorar el 2024, o por lo menos lo que va a estar pasando en el 2023. ¿En el Partido Nacional hay nombres? Sí. ¿Empiezan a haber presiones? También. ¿Es el partido de gobierno? ¿Es el que uno espera que eventualmente llegue a un balotage junto con el Frente Amplio? ¿Cómo venís analizando los movimientos que se vienen dando en ese sentido con los distintos nombres y señales de alineamiento que se vienen dando? Cosas que eran bastante cantadas se confirman, como, bueno, movidas en torno a Álvaro Delgado. Álvaro Delgado que jugó un papel muy importante antes de que la calle POU incluso decidiera ser precandidato. Hace muchos años atrás que está al lado de la calle POU y ha jugado un papel muy importante en el gobierno. Álvaro Delgado, precandidato cantado. Lo más novedoso, al lado de lo obvio, es lo que pasa en torno a Álvaro Rafa. Yo creo que vamos a una interna bastante competitiva también en el Partido Nacional. Está Argimón también. Argimón dijo que se la tensionaba. Claro, claro. Entonces, está la gente que respalda a Lo Delgado, la gente que va a respaldar a Laura Raffo. ¿No? Yo creo que va a competir. ¿Laura Raffo va a competir por internas, te parece? Yo creo que sí. O está muy abocada a la gestión capitalina. Es cierto. Pero bueno, ustedes comentaban presiones, conversaciones, las hay. Bueno, razones para querer competir tiene. Hizo una muy buena campaña en Montevideo, demostró grandes aptitudes en la campaña de Montevideo. Así que Laura Raffo aparentemente va a estar. Beatriz Argimón, que ha jugado un papel muy importante también al lado de la calle Pou, incluso antes de asumir como el cargo de vicepresidenta. Entonces, siempre la incógnita de qué pasa con los wilsonistas, ¿no? Los que vienen del mundo wilsonista, coordinan, no coordinan, detrás de quién. ¿Qué pasa con los intendentes? El Partido Nacional se parece a veces más a una federación compartido, ¿no? Porque hay grandes líderes locales, territoriales. Y muchos de ellos, bueno, vienen del mundo wilsonista. ¿Qué pasa con ellos? ¿Con quién coordinan? ¿A quién apoyan? Internas competitivas, claramente en el Frente Amplio, claramente en el Partido Nacional. ¿Te parece que Delgado tiene esa sensibilidad de poder captar un electorado más de centro, de centro-izquierda? ¿O tiene una dificultad en ese terreno? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Él no viene del mundo herrerista clásico, por algo, bueno, por algo el herrerismo clásico lo mira de reojo y no necesariamente con mucho cariño. Bueno, entonces, sí, sí, puede ser. Delgado se instaló además en el debate público durante la pandemia con la frase de hay que cuidar. Una frase muy de centro, ¿no? Diría yo. Tuvo un perfil, creo que tuvo un posicionamiento muy centrista. Yo sé de paso, el gobierno tuvo un posicionamiento muy centrista durante la pandemia. Y muy de cuidar. Y muy de, bueno, renunciamos al gasto, al cuidado del déficit fiscal por atender emergencias. Que yo creo que de algún modo ha perdido en estos dos años, 2021-2022, donde otros temas de la agenda, yo creo que lo, que no sé, que lo han desviado de esa mirada por el cuidado que tuvo en el 2020. Se la dejo como paréntesis, porque tiene que ver con lo que pasa en la elección que viene. ¿En qué sentido? Y bueno, un gobierno que no hace, después de una pandemia, bueno, con problemas económicos, con problemas sociales, con la gente en situación de calle, ¿no? Que no hace un esfuerzo muy, muy marcado por mostrar sensibilidad social. Con un frente amplio que habla todo el tiempo de este tema. Quizá no se coloca en la mejor posición para competir, no sé si soy claro. Como que si hubiera que decir, si estás frente a un ecualizador y tuvieras que, otra vez, la metáfora tan manía de las perillas, el gobierno le tiene que dar, si quiere competir, le tiene que dar volumen en la perilla de la sensibilidad social. Piensen en el reclamo del Partido Independiente el domingo pasado, aumento de asignaciones familiares, aumento de jubilaciones. Tiene sentido, ¿eh? ¿Y cuál es la razón que tú crees por la cual no le está dando? Una posibilidad sería aguantar hasta el año electoral. Puede ser. Otra posibilidad sería ideológica conservadora. No sé, cuál es... Mirá, sería injusto decir que no le está dando en absoluto. Le está dando menos de lo que yo... Por eso. A eso iba mi pregunta. Sin ver un grupo motivacional ni ver una encuesta sobre esto, percibo, ¿no? Debería darle más volumen. ¿Por qué? Ah, yo creo que está muy comprometido con la meta de arreglar el primer piso, ¿no? El Frente Amplio dejó el primer piso mal. ¿No? La macro quedó mal. La economía no crecía, el déficit fiscal trepaba. Quizás el último gran gesto de Astori como estadista fue subir impuestos. La famosa consolidación fiscal. Cuando hablaba de evitar la pérdida del grado inversor. A mí fue el último gran gesto de Astori como estadista. Entonces, el gobierno está muy comprometido en la meta de arreglar el primer piso y bajar el déficit fiscal. Se viene, lo escribió Javier Daedo en El País el domingo, se viene el pleito clásico entre políticos y técnicos sobre qué va a pasar en la rendición de cuentas del año que viene. Si se abre la canilla del gasto público más o no. ¿Podemos apostar? Sí, podemos. ¿Vos qué pensás? Que sí. Claro. Que sí, porque ya tengo muchos años de gobierno. Ahí va a tener una doble opción. Muchas coberturas arriba. No, porque algo que dice el Frente Amplio es la consolidación fiscal o el ajuste fiscal que hizo el gobierno es de mala calidad, se dice del Frente Amplio, porque en definitiva como gran parte de ese dinero en realidad obedecía a jubilaciones, salarios públicos que ahora sí van a estar recuperándose por lo menos para llegar a como se había arrancado en el gobierno, ahí se va a comer parte de esa mejora fiscal con lo cual te quedás con poco margen si querés seguir aumentando el gasto. Muy bien, pero en todo caso es un temón, ¿no? Entonces, volviendo a las candidaturas, en el Partido Nacional hay un panorama de competencia, en el Frente Amplio hay un panorama de competencia, todavía no sabemos exactamente quiénes van a competir, Lima, todo indica que sí, Vergara, o quien sea de Fuerza Renovadora, Carolina Cose, Yaman Duorzi, Andrade, quien sabe Andrade, yo si, volvemos siempre acá en este panel siempre hay que citar a Luis Eduardo González, y apostar a Murguésa, si hubiera que apostar uno diría, yo diría, Andrade va a competir, lo que no sé es si van a competir hasta el final, yo lo que me imagino es gente compitiendo y armando coaliciones a último momento, ¿no? Quizás Andrade apoyando a Cose, quizás, no sé si Vergara va a competir hasta el final, o dos meses antes va a decir apoyo a Orsi, en fin, en todo caso, no hay que dar por cerrada ninguna primaria, ¿no? Esto yo lo aprendí en el 2014, quedó grabado a fuego, cuando todos pensamos que el candidato del Partido Nacional iba a ser La Rañaga y fue La Calle Pou, entonces todavía falta realmente mucho, mucho, para que podamos saber qué va a pasar en cada partido, ¿no? ¿Y el Partido Colorado cómo lo ves? Bueno, ahí sí, ¿no? Porque ahí está complicado porque todavía no hay nadie cantado. Ahí la gran pregunta es Pedro. Claro. Pedro sí, Pedro no. Yo pienso que Pedro sí, ¿no? Creo que cualquier esfuerzo que haga el Partido Colorado por cerrarle la puerta a Pedro Bordaberri es un error terrible, ¿no? Nunca creí en la teoría del techo de Pedro, nunca creí. De hecho, con Talvi votó más o menos como la vez que Bordaberri votó peor. Bueno, yo nunca creí en eso. Ahí tengo una duda y es... Yo también, te hablás. No, está bien, pero el Partido Colorado es verdad que votó lo mismo, básicamente, con Talvi que con Pedro, pero acaba de preguntarse si eran los mismos, ¿no? Digo, una parte obviamente sí, pero uno piensa, bueno, creció mucho Cabildo Abierto, uno lo puede pensar, más allá de toda la complejidad que encierra esto, decir, bueno, estaba más a la derecha, ahí se fueron parte de la gente que estaba con Pedro y el Partido Colorado captó un poco más de centro izquierda, los frentistas desencatados, el Partido Independiente votó muy mal y algún voto del Partido Independiente seguramente también se fue con Talvi. Ahora, ahora si volvés a Pedro, bueno, ¿no seguís corriendo la frazada? Bueno, la magia de los partidos políticos está en ofrecer diversidad, ¿no? El Frente Amplio tiene que ofrecer diversidad, por eso Fuerza Renovadora es importante, los blancos tienen que ofrecer diversidad, por eso el Wilsonismo es importante y los colorados tienen que ofrecer diversidad. Sin Pedro perdieron, y con Cabildo y sin Pedro perdieron una parte del electorado de derecha y bueno, lo mejor que le puede pasar al Partido Colorado es tener a Pedro y Ciudadanos más ballistas, no sé, ¿no? Algo distinto del otro lado y una fórmula que combine las dos sensibilidades, ese es el mejor escenario para los colorados y para todos los partidos. Ahora, ¿darse el lujo de ir a la elección sin Pedro? ¿Le ves proyección electoral a Robert Silva? Imposible saberlo, imposible saberlo, la verdad que imposible. Con toda honestidad, no lo sé, no lo sé. ¿Te parece, parecería que te tirás más para el no que para el sí? Me tiro más para el no que para el sí, con toda honestidad. Me parece que, que además, ya lo he escrito, ¿no? Lo he dicho, sería un grave error, un grave error, como país, que perdiéramos al Robert Silva reformador por un hipotético Robert Silva candidato. Que tampoco podría llegar porque el Partido Colorado tiene que pasar algo muy raro para que el Partido Colorado pueda ser el, el que llegue a un balotaje. claro que me haría una camiseta, ¿no? Me haría, me estamparía una camiseta con la cara de Robert Silva porque está haciendo un esfuerzo extraordinario por mover un barco, un verdadero Titanic, ¿no? Que es la enseñanza que se hunde. ¿Está bien? O que ya se hundió. Que sí, sí. Entonces, la verdad es que es un gran reformador y conseguir gente que pueda reformar políticas públicas e instituciones es muy difícil, muy difícil. ¿Y cómo analizás todas las discusiones sucedáneas? Más allá del primer foco de conflicto, sindicatos, Robert Silva, esa persistencia. De mal en peor. Hay distintos niveles, ¿no? Antes de que vos entraras estábamos escuchando a Nicolás Dufo, cómo se está dando la discusión con la Asociación de Historiadores y ahí, más allá de que pueda haber algún punto de reclamo corporativo, hay otras discusiones de fondo. Dicen, bueno, no hay corrientes historiográficas actualizadas, estamos hablando del pasado reciente y no aparecen en las bibliografías Baña Marcariana, Aldo Marquesi, Álvaro Rico, digamos, hay como una discusión que va más allá de la disputa política que se puede dar en la transformación, una discusión técnica o académica, si se quiere, sobre los documentos que vienen surgiendo. Sí, quienes están en el gobierno ahora, yo pienso, sobre todo blancos y colorados, sufrieron mucho los 15 años de gobierno del frente, dijeron todo el tiempo, están enseñándole una historia reciente flechada. Eso fue lo que dijeron durante mucho tiempo. Bueno, este, bueno, y como en otros aspectos de la vida política de este país, viene la vendetta. ¿Vos compartías? Sacan además y ponen a Sanguinetti. Che, y yo digo una cosa, ni siquiera nos vamos a poner de acuerdo en este país en qué clase de, en qué tipo de historia hay que enseñarle a los pibes, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en eso. es muy grave, ¿no? ¿Te pareció un error la medida de sacar además y poner a Sanguinetti? No se podría manejar de otra manera, no se puede manejar de otra manera, el frente no lo pudo haber manejado de otra manera, el actual gobierno no lo puede manejar de otra manera con un poquito más de consenso académico. Es decir, el libro de Sanguinetti, yo lo tengo, firmado por él, es un gran libro, gran libro que yo lo recomiendo a los estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales, les digo, lean ese libro, van a aprender mucho sobre la década de 60. Ponerlo en un programa de historia es bravo, en este contexto es bravo, casi una mojada oreja. Este gobierno, ¿no? El gobierno del Partido Nacional, si quiere que, hablo de lo que me parece a mí, y puedo equivocarme, pero si quiere que volver a que el siguiente gobierno sea del Partido Nacional y no que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio y quizás 15 años del Frente Amplio, que fue lo que intentó y rompió con éxito la calle POU, me parece que tenía como algunas ideas que están muy fuertes en el Uruguay que debía derrumbar. Una, tú te referías hace un rato, que era esa, el que se preocupa con la experiencia social es el Frente Amplio. Eso está instalado, digamos, y eso fue una de las grandes fuerzas que llevó a 15 años el gobierno del Frente Amplio. Suena raro esa poca preocupación por el tema social o por lo menos, por ejemplo, se aparece, está bien, hay que controlar los alimentos que se dan a las hojas populares, pero en realidad se aparece más hablando como contra las hojas populares que por eso, tú lo marcabas bien eso. En este otro tema, el de la reforma educativa y en el de los relatos, se acusaba al Frente Amplio de haber instaurado un relato histórico. Ahora, también está la idea de que el Frente Amplio es el que ha denunciado a la dictadura, los partidos tradicionales han mirado, bueno, con otra benevolencia o algo así. ¿No suena raro entonces también eso? Sanguinetti por Demasi o por ejemplo, el tuit de, recordando a Julio Castro sin recordar que Julio Castro fue un detenido desaparecido, que fue muerto por la dictadura. ¿Cómo se pueden explicar? Porque, a ver si logro explicar mi idea, son relatos que el gobierno debía derrumbar, decir, no, nosotros también estamos contra el terrorismo de Estado, nosotros también estamos contra la dictadura, nosotros también nos preocupan los temas sociales. Más que nada, más que nada más los blancos y más que nada los blancos del mundo wilsonista, ¿no? Exacto. Más que nada. ¿Y cómo, por qué pasan estas cosas? No lo sé por qué pasan. Es porque hay un choque de relatos y es como una cosa... Una resistencia, ¿no? Te saco además y te pongo a Sanguinetti y te camiseteo con eso. Mirá, mirá, este, no sé muy bien por qué pasa, es la polarización que viene increyendo. No es polarización ideológica en el sentido clásico de la ciencia política, no es que la izquierda esté muy a la izquierda y la derecha supera a la derecha. De hecho, cuando gobernó la izquierda fue centro izquierda. Un partido de izquierda que hizo políticas de centro izquierda, ¿no? Y ahora tenemos más bien una coalición de derecha que hace, bueno, políticas de centro derecha. Polarización ideológica no hay. Lo que hay es polarización identitaria, ¿no? Lo que hay es polarización emocional, lo que hay es bronca, mucho más preocupante, mucho más preocupante, ¿no? Las tribus que se van consolidando de un lado y del otro, ¿no? La gente que se cocina en su propia salsa, que no tiene amigos del otro lado, ¿no? O que no es capaz de conservar amistades. ¿Y no abona un poco a eso que vos decís, esto que te plantea Leo? Claro que sí. O sea, el ejemplo de lo de Julio Castro me parece significativo en cuanto a la omisión. Lo bueno de recordarlo, la omisión incomprensible de decir que fue un desaparecido y asesinado por la dictadura. Claro, claro que sí. Esto tiene que parar en algún lado, ¿no? En algún lado hay que parar este clima de polarización. Mirá, mañana se presenta el libro de un querido profesor, Carlos Pareja, que es un libro sobre esto, ¿no? Es un libro que se llama Jugando con fuego, lo editó el CLAE y es un libro sobre, el argumento es las instituciones políticas que tenemos genera polarización, generan polarización. Es una crítica furibunda a los Carlitos, a los Carlitos Pareja. Siempre interesante escuchar a Carlos Pareja. Siempre, Del presidencialismo, ¿no? Un reclamo de una política más pluralista y menos polarizada. No sé si estoy de acuerdo con todo el argumento de Carlos Pareja, pero el problema, ¿no? Lo que está pasando es que la polarización no ideológica, esta emocional, sigue, sigue increyendo, ¿no? Y, bueno, y debería haber reacciones en la política, cada tanto aparece, ¿no? La calle POP fue a visitar a Fernando Pereira para hablar de la seguridad social. Fernando Pereira hizo una ronda de conversaciones. Cabildo Abierto propuso políticas de Estado. Cada tanto hay algunas señales, pero la verdad es que más allá de las señales aisladas, para mí nos seguimos deslizando en el camino de la polarización. Y si es así, vamos a una campaña electoral muy fea. Tenemos que cerrar, pero te tiro la última pregunta. Te pateo la pelota electoral muy lejos ya para 2025. Repitimos, gobierno de coalición o vuelve el Frente Amplio del Gobierno. Imposible, de verdad. Con el mapa de ahora, con el mapa de ahora. Imposible saberlo. En el año, siempre en el año 3, el favorito es la oposición. ¿No? Hoy, favorita la oposición. ¿No? Pero el año 3 siempre es el peor año. Entonces, hay un montón de sí. ¿No? Si el gobierno logra mostrar mayor sensibilidad social, si la economía crece, si se recupera salario, ¿no? Si los candidatos son buenos, se hacen buena campaña electoral. Y además, los sí del otro lado, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser la fórmula del Frente Amplio? Hay un montón de incertidumbre. Yo creo que hoy por hoy hay dos escenarios igualmente probables. Un escenario que es la reelección de la coalición y otro escenario que es el Frente gobernando en minoría. El Frente gobernando en minoría. Ese es un escenario para mí también probable. Es el escenario que algunos dicen que apuesta Cabildo Abierto, ¿no? Va a ser que el Frente gane sin mayoría y que sea Cabildo el que le tenga que dar los votos. Puede ser. Ese es un escenario probable del que hay que hablar también, ¿no? Puede ser. Todo un ejercicio, ¿no? Claro. Adolfo García, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Muchas gracias. Amable. Gracias, Fito. Nosotros vamos a hacer ahora